Esta semana en Boomerang. ¿Cómo se está viviendo este tiempo de pandemia en el bar? ¿Cómo implementas el protocolo de seguridad? Bueno, y al ser un web show, básicamente es un programa que se ve por internet. Lo que es el aspecto psicológico, una motivación a poder salir y poder socializar también, ¿no? Porque ninguna empresa o negocio es rentable operar con capacidades reducidas. Boomerang, conduce Melisa Sastre. Nos vemos en el 7 de Mendoza y Canal BTV2 de los Andes y San Felipe.